Difícil de encontrar la manera de pasar el acerata con té Supone que por ejemplo hoy en día andamos a bailar el osa y venir a comer Insieme finiremo per cercare un posto quieto per nasconderci E inevitabilmente finirei con cualquier estupido ti amo Lo sol ya finireste con reagir e per lo menos risentendoti Pensando no sea altro que una frase fraletante que si dico no Rimugi no parole extremamente inteligente come piachoname Y aspecto que la acera me procure y la atmosfera pero fril ya que Ma voy que sea la luna el tuo profumo que yo siento bichinissimo Inevitabilmente mi empapino en cualquier estupido ti amo Más voy que sea la luna el tuo profumo que yo siento bichinissimo Inevitabilmente mi empapino en cualquier estupido ti amo Te 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 amo